Yo a tu edad Sentí amor, me ilusionaron Sin pensar El corazón me destrozaron Hoy a mi edad Tú sientes miedo, lo he notado No te haré pasar Lo que hace tiempo me dañaron Te haré vibrar Con lo más bonito del amor Que importa la edad Con que me quieras, te quiero yo Tú eres esa niña la que me ha embrujado Con esa sonrisa que me ha cautivado Eres el motivo de mis días felices Gracias a mi Dios por haberte encontrado Te juro mi niña que estando a tu lado Se me olvida todo, incluso mi pasado Eres esa chispa que llegó a mi vida Justo en el momento en que estaba perdida Y hoy me declaro Prisionero De tu juventud Tú eres esa niña la que me ha embrujado Con esa sonrisa que me ha cautivado Eres el motivo de mis días felices Eres el motivo de mis días felices Gracias a mi Dios por haberte encontrado Te juro mi niña que estando a tu lado Se me olvida todo, incluso mi pasado Eres esa chispa que llegó a mi vida Justo en el momento en que estaba perdida Y hoy me declaro Prisionero De tu juventud De tu juventud Oh, 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 oh Gracias por ver el video.